El Valladolid se llevó los tres puntos en el Molinón en un partido vibrante en el que la primera ocasión del partido fue para Héctor García con una volea que se estrellaba en el poste, sensacional el remate del onubense que cumplía 100 partidos al frente del equipo gijonés. La réplica también directamente a la madera la ponía Sean Weissman con este latigazo desde fuera del área en el minuto 37 iba a llegar el primer tanto del partido Aguado se encuentra con este balón en el interior del área grande y en un remate extraño poco estético pero muy preciso bate a Diego Mariño era el 0-1 en el marcador, el balón acaba entrando por la escuadra en la segunda mitad el Valladolid no se aculó sino que presionó alto y en una de esas Roque Mesa tuvo premio, se metió hasta la cocina y Gonzalo Plata definió potente el ecuatoriano en la definición 0-2 en el marcador, lo tenía en su mano el equipo de Pacheta, ahí ven como Roque Mesa gana el corazón del área saca a José Grajera pero después Gonzalo Plata acaba anotando estaba en la UCI el equipo de David Gallego pero revivió con este centro de Héctor García y el testarazo en plancha de Uros Junsevic, faltaba un cuarto de hora para el final y el Sporting creyó en sus opciones al final sin embargo y el marcador ya no se movió a victoria para los de Pacheta Sporting 1-Valladolid 2 y el marcador ya no se movió a victoria para los de Pacheta